Hola, buenas a todos. Esta es la tercera parte de la mejora de Bedini. Pues bien, voy a coger el movimiento un segundito. Bien, aquí tenemos nuestro Bedini. Vale. Le he cambiado a transformador, que me he encontrado uno de 12 a 220. Lo probé tal como, pero no funcionaba. Así que lo desmonté y le he quitado vueltas. Le he quitado la mitad de las vueltas de la entrada de 12 voltios, o sea, la salida de 12. Y aprovechando, en el secundario, que es esta salida de 220, pues le lié todo lo que me cupo, o sea, todo lo que me cabía en este bobinado, con hilo finito. O sea, hilo del secundario de un microondas. Ahí podemos verlo. Tuve que quitarla después de vuelta porque me rozaba y me raspó un poquito los cables, pero le quité unas pocas de vuelta y ya me caía bien. Pues bien, estoy investigando sobre, porque a mí se me venía abajo. Cuando conectaba la bombilla, ¿qué pasaba? Que se me venía abajo el motor, se me frenaba y antes, con un transformador más pequeñito, no se me frenaba tanto, pero no encendía apenas nada. ¿Vale? Pues he estado preguntando en YouTube, nadie me ha respondido. He tenido que investigar, investigar, le he vuelto al coco, probando de una manera, de otra, de otra, de otra, de otra, de otra, hasta que más o menos daba con la tecla. Vale, aquí tenemos los capacitadores, que los tenemos aquí. Esta sería la salida, la batería de carga. Pues bien, he cogido, aparte de que se ha parado de carga, le he cogido un cable del negativo del capacitador y me lo he traído a, viene por aquí, el cable rojo, a un extremo del bobinado que le hice yo, chiquitito del de arriba. Vale. Y después el otro, va a este de transformador, a uno de los dos. Y el otro, es este, va al interruptor y al colector de transistor. Pues bien. Así, lo que es intercalando las bobinas de 12 voltios. Trayéndolo, o sea, intercalándolo con el secundario que le hice yo, aquí arriba. Pues así es la única manera que me ha funcionado. Y la verdad que tiene potencia. Bastante potencia. Pues bien, os voy a hacer una prueba, para que la veáis. Vamos a conectar. Aquí tenemos el cargador de Wi-Fi este. Ya están puestos los cables de positivo y negativo. Ahí tenemos las dos salidas de 220 conectadas a la bombilla. LED de bajo consumo de 4 vatios. Conectamos. Y le damos. Vamos para que se fuere un poquito. Mientras, vamos a conectar el multímetro, aquí al capacitador. Para que vea cuánto nos está entregando. Tenemos 79 voltios de continua. Ahora, si encendemos la luz. Tenemos 73. Con 5. De continua. Aparte, estamos encendiendo la bombilla de 220. Con mucha más potencia que antes. Vale, vamos a... Ya que está visto esto, vamos a apagar la luz que tenemos aquí. Y vamos a encender nuestro sistema. Ya ahí lo tenemos encendido. Ahí podemos ver que ilumina la habitación bastante. La bombilla esta está apagada, que es la del techo. No hay ninguna otra bombilla encendida. Y nuestro Bedini está echando ahí 220 voltios a la bombilla de LED de bajo consumo. Esta está apagada y esta es la que nos envía. Vale. Tenemos 73 voltios de continua. El Bedini ha perdido un poquito de revoluciones, pero va de lujo. La bombilla tiene un montón de fuerza. Está de potencia, está a máxima potencia. Vamos a encender la bombilla. Vamos a encender el luz otro. Y apagamos el luz. Ahora va a ir más ligero. Vamos a cambiarle la bombilla. Y le vamos a poner otra. Vamos a poner esta en el soporte. Vamos a coger, por ejemplo, esta bombilla. Ya no tiene el circuito, que estaba chunga. Y le vamos a conectar. Y ya va a tener. Ya me he dado un golpe. Esto se lo tengo que quitar con tanto. No es más que me ha dado de refilón. Bueno, vamos a conectar la bombilla. Y apagamos la luz. Y vemos que ilumina. Ahí lo tenemos. Puede con esta bombilla, ven. Vamos a coger un caimán. Un cable, vamos a coger este. Vale. Apagamos. Y vamos a intercalar lo que son las bombillas. Vamos a poner la punta de esta. Ahí. La otra salida, la punta de esta. De la otra bombilla. Y entre las dos, las unimos. Y ahí lo tenemos. Encendemos la luz. Y ahora tenemos 18,3. No, 78,3. Y las dos bombillas encendidas. Ha perdido fuerza, pero están encendidas las dos. Doblamos encender la luz. Y apagar el parfistema. Pues bien. aparte de los 77 voltios que tenemos aquí vamos a ver los 73 77,3 vamos a hacer cada luz esto puede ver mejor que lo tenemos aquí en la salida de carga aparte vamos a engancharlo aquí que es donde yo tenía conectado antes la el transformador cambiamos la escalada alterna y aquí tenemos 5,4 vale vamos a apagar el generador vamos a seguir haciendo mejoras ya he mejorado bastante comparado a como estaba antes cambiándole transformador habiéndole hecho un bobinao que se puede ver ahí vamos a decir lo enfoco bien ahí podemos ver el bobinao que le he hecho aparte que viene para aquí para arriba y uno me ha empalmado o sea uno me ha empalmado con este y el otro va directamente ahí y la otra salida va al colector pues bien gente tenemos mucha más más potencia de salida antes se me venía abajo de todas las combinaciones que he hecho todas las variantes que he hecho todas se me venía abajo esto se enciende hasta la bombilla que está enfundida por ejemplo como esta que esta está fundida podemos ver que está negra que yo ya la había reciclado ya lo que es circuito pues esta también te la enciende vamos a encharla ahí y vamos a encharlo aquí en las dos conexiones vale vamos a poner el positivo giramos vamos a ponerle ahora las pinzas aquí a la salida a ver cuánto la está marcando ah está apagado el botón lo hemos conectado a la salida de transformador las cables de multímetro o test vamos a encenderlo da error en la escala de 200 está encendida está encendida la bombilla vamos a apagar esta y podemos ver que está encendida vale vamos a encender la luz y vamos a ver que es lo que nos marca el transformador nos está marcando de alterna 163 voltios ahora si quitamos la bombilla vamos a quitar la bombilla y los cables esto para que no vaya a ser un corto tenemos un mes ahí y este otro lo mismo es tirazo vamos a ver cuánto nos da ahora el multímetro la salida de transformador sin tener ningún consumo conectamos no marca nada porque ¿qué pasa? ¿qué pasa? lo que está pasando es que se me está frenando esto bueno vamos a ver 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 ¡Gracias! Me conecto otra vez la bombilla Mira aquí Aquí No sé qué es lo que pasa, que cuando conecto el multímetro Se viene bajo el motor, no entiendo Huele un poquito como ha quemado, pero no sé el qué El multímetro para mí que se me ha estropeado Sí, el multímetro se me ha variado Pues bueno, aquí acaba el vídeo Se ha tenido que... Ya lo abriré a ver si lo puedo arreglar o no Pero señoras y señores, me cargué el multímetro Así que me imagino que habrá salido Antes cuando me haya dado error Pues habrá dado... Bastante carga Porque el sistema sigue funcionando bien ¿Veis? El bedín sigue bien Todo va bien La luz Como podemos ver Ilumina Toda la habitación Perfectamente Pues bueno Un saludo Light si os ha gustado Perdonad por el imprevisto que he tenido aquí El percance El multímetro apesta quemado Así que lo dejamos aquí Así que lo dejamos aquí Pues bueno Un saludo Light si os ha gustado Y próximamente seguiré subiendo mejoras Nos vemos en el próximo vídeo Un saludo